Hola, buenas noches. Mi nombre es Eva Vázquez y soy parte de Acción Ecológica. En los últimos años, desde la campaña de minería, hemos venido trabajando desde el abordaje psicosocial todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de la naturaleza y derechos humanos. Entonces, un poco la clase o el módulo que pretendemos esta semana es poder entender qué puede ofrecer el abordaje psicosocial en la defensa de los derechos de la naturaleza y también en la defensa territorial. Lo que nos interesa sobre todo entender es cuáles son las diversas formas de violencia política y represión social que suponen la vulneración de estos derechos y qué puede aportar este enfoque, este abordaje para comprender de manera mucho más profunda el problema y también poder llevar a cabo acciones más integrales. Lo psicosocial sobre todo y fundamentalmente yo creo que lo que nos permite es investigar en los contextos y grupos en los que ocurren estos hechos de violencia política. Identificar cuáles son las estrategias y los objetivos que persigue esta violencia y también los actores a los que se dirigen y, por supuesto, a quién beneficia en última instancia este tipo de acciones. Se trata principalmente, yo creo, de poder identificar cuáles son esos mecanismos de represión y cómo afectan o impactan tanto a los colectivos como a las personas y, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, yo también creo que este enfoque nos permite, de alguna manera, rescatar ese valor del tejido social, de los grupos, de los colectivos, de los movimientos sociales, como espacios en resistencia y afrontamientos necesarios frente al impacto que genera esta violencia política que se deriva normalmente de los conflictos socioambientales cuando llegan a los territorios empresas de diversa índole. Sobre todo, nosotras venimos trabajando mucho con empresas petroleras y mineras. Tal vez, por ahí, indicar que yo creo que una de las cuestiones centrales también es entender cómo las violaciones a los derechos humanos asociados a esta violencia política en los territorios generan un daño en la condición emocional de las personas, por supuesto en el proyecto de vida y en algunos de los casos también, inclusive, se terminan generando alteraciones de índole mental o emocional. Los vínculos de las personas se ven profundamente alterados y no solamente con las familias, con las comunidades en relación, por supuesto, con las instituciones del Estado y especialmente con las instituciones que derivan o que tienen que ver con la justicia. Entonces, lo que nosotras venimos trabajando desde esta dimensión psicosocial, producto de esta violencia política, que con frecuencias mucho menos tangibles que otros tipos de visibilización de daños, como pueden ser las lesiones físicas o los daños o las pérdidas económicas, que es normalmente lo más visible dentro de estos conflictos, es poder identificar de alguna manera, de una forma más integral, ver de alguna manera que entender que esos alcances de esos daños que produce la llegada o la incursión en los territorios de las empresas extractivas tienen un alcance mucho mayor y unos daños mucho mayores y mucho más complejos de lo que a priori normalmente se visibilizan. Una de las cosas que también nos parecen bastante importantes es poder tener en cuenta lo subjetivo, lo interpersonal, lo relacional, que muchas veces no está presente, y su interacción de manera constante con los contextos, ya sean sociales, culturales, políticos, que vive la población en las zonas en donde se dan estos conflictos. A los impactos producidos por la violencia política, por supuesto, se suman aquellos que tienen que ver con la impunidad o con la ausencia de reconocimiento de ese daño causado y, de alguna forma, lo que yo me gustaría como presentarles y que podamos ahondar esta semana es precisamente en cuáles son esos impactos fruto de esa violencia ejercida en tres dimensiones que se trabajan mucho desde lo psicosocial y que están intrínsecamente relacionadas. Lo individual, lo familiar y, por supuesto, lo colectivo, lo comunitario. Estos aspectos, por supuesto, no hay ninguna duda, están absolutamente relacionados en la medida en la que uno implica al otro. Y solo para poderlos identificar adecuadamente los vamos a tratar de manera, digamos, independiente, pero siempre entendiendo que unos generan otros y están siempre en correlación. En lo que respecta, por ejemplo, a los aspectos comunitarios, si hablamos de impactos comunitarios, pues, por supuesto, cuando se presentan situaciones de conflicto territorial derivado de la presencia de empresas en los territorios, siempre se alteran de manera significativa las relaciones y los vínculos sociales y, por supuesto, se genera una atmósfera de malestar compartida por el conjunto de la población. Un malestar emocional que, con independencia de la posición que se adopta en el conflicto, toda la comunidad se ve afectada. Todas estas afectaciones comunitarias, obviamente, tienen origen en la necesidad que tiene el Estado y las empresas de obtener ese control territorial y ese control poblacional. Y, bueno, para ello se sirven de todo tipo de estrategias para poder generar fundamentalmente lo que nosotros hemos trabajado con la ruptura del tejido social y del lazo social, ¿no? Para que, básicamente, lo que pretende es favorecer la incursión en los territorios y terminar generando, pues, múltiples afectaciones comunitarias. Entre estas afectaciones comunitarias, pues, obviamente, se encuentran las situaciones emocionales, muchas veces, colectivas de culpa, ¿no? Ya sea hacia los otros de la comunidad, de la población, o asumida como propia, ¿no?, con respecto a las acciones que se tomaron. Las estigmatizaciones son muy valiosas también. La población, bueno, normalmente se producen estigmatizaciones en la población que no se muestra favorable, ¿no?, a la presencia de las empresas mineras o petroleras o de diversa índole, ¿no?, en las zonas o en los territorios. Pero, por supuesto, estas estigmatizaciones son fomentadas normalmente de manera intencional, ¿no?, llegando a expresarse de alguna manera como nuevas formas de criminalización. Los estigmas, además, implican, pues, por supuesto, una pérdida de estatus, implican legitimar, finalmente, la violencia ejercida contra las personas, ¿no?, ya sea etiquetándolos de antidesarrollo, antimineros, antipetroleros, qué sé yo, ecologistas... Y significa, por supuesto, también en muchas ocasiones la pérdida de las opciones, las únicas opciones laborales derivadas de las contrataciones de las propias empresas que se encuentran en los territorios, ¿no? Estas divisiones generadas, bueno, a partir de los conflictos en la comunidad, de cierta manera, cambian las maneras de relacionarse y, por supuesto, deterioran los aspectos básicos de la vida cotidiana, ¿no? Se fracturan esas nociones de solidaridad, ¿no?, que afectan mucho a la cotidianidad de la vida de la gente. Implican, por supuesto, también una noción muy incierta del futuro, ¿no?, y una sensación colectiva de desesperanza o parálisis respecto, pues, un poco a los proyectos de vida de la gente en el territorio, que era lo que justo conversábamos antes, que es una de las cuestiones que más se ven afectadas, ¿no? Entonces, bueno, pues, también mencionar de alguna manera que a pesar de que de alguna forma estas afectaciones se presentan y la intencionalidad, digamos, que se expresa es precisamente romper estos vínculos sociales, ¿no?, el abordaje psicosocial, yo creo que nos sirve también para entender cómo la población también puede generar recursos o generar recursos siempre importantes para hacer frente a este tipo de situaciones. Otra dimensión muy importante dentro del abordaje psicosocial es todo lo que respecta a las relaciones familiares, a los impactos también familiares, y, bueno, pues, obviamente, ese dilema comunitario que se da al interior de las comunidades tiene su expresión también en el aspecto familiar, ¿no?, y se extiende, por supuesto, a las relaciones inmediatas. Entonces, los conflictos sociales, de alguna forma, tienen una expresión muy clara al interior de la familia, bueno, pues, en relación a los enfrentamientos que viven, por suposición, en relación al conflicto que en ese momento tengan, socioambiental, ¿no?, sobre todo en los relacionados con las divergencias respecto al trabajo, respecto a la empresa, respecto a su posición frente a las actividades extractivas y, por supuesto, las consecuencias negativas del conflicto en la vida familiar, pues, claro, se manifiestan finalmente como en una guerra familiar en muchas ocasiones que tienen graves enfrentamientos y que pueden llegar, inclusive, a darse agresiones físicas o, bueno, otro tipo de agresiones. Bueno, otra dimensión muy importante dentro de la perspectiva psicosocial es precisamente los impactos familiares, ¿no? Este dilema comunitario que se presenta en estas relaciones comunitarias, pues, por supuesto, se extiende a las relaciones más inmediatas, que son la familia, por supuesto. Entonces, los conflictos sociales que se originan normalmente derivados de conflictos socioambientales, pues, tienen su expresión también al interior de las familias y los enfrentamientos que viven en relación a muchos temas, a sus posicionamientos frente al problema, a todo lo relacionado con lo que tiene que ver con las divergencias respecto al trabajo, respecto a la propia empresa, a su posición frente a las actividades extractivas y, por supuesto, estas consecuencias negativas del conflicto dentro de la vida familiar se terminan proyectando como en una metáfora de guerra de las relaciones internas familiares, ¿no?, con graves enfrentamientos que, en ocasiones, llegan, inclusive, a convertirse en agresiones físicas. Por supuesto, se producen distanciamientos entre las familias, ya sean físicos, derivados de situaciones, por ejemplo, de desalojos forzosos, que, como sabemos, son muy habituales cuando incursionan las empresas en los territorios, como relacionales que devienen también de la situación de enfrentamiento precisamente frente al conflicto, ¿no? Ni qué decir tiene que las situaciones económicas también se ven afectadas. Muchas familias se quedan sin sus medios tradicionales de vida, ¿no?, sin sus tierras, ¿no?, sus tierras quedan cercadas y, obviamente, esto deriva en tensiones y frustración que se expresan una vez más en confrontaciones al interior de la familia y en desacuerdos que muchas veces llegan a peleas o disgustos graves entre familiares, ¿no? También una cosa importante es que con la incursión de las empresas en los territorios normalmente incrementan las problemáticas relacionales como el consumo de alcohol, ¿no?, a raíz de las preocupaciones y eso también tiene consecuencias muy graves en las dinámicas familiares, especialmente para las mujeres que terminan muchas veces sufriendo situaciones de violencia por el consumo excesivo de alcohol, ¿no? A pesar, igual, de lo que les comento, tengo la sensación de que, precisamente, el apoyo familiar siempre es un recurso relacional indispensable, ¿no?, para sobrellevar, sobre todo, todos estos impactos producidos por los conflictos que se originan con las empresas en los territorios. En relación a los impactos psicológicos, que sería otra dimensión más, no la dimensión más en la esfera individual, pues, obviamente, lo que hemos comentado anteriormente de todo lo que genera colectiva o comunitariamente y lo que genera familiarmente, pues, por supuesto, supone una degradación de la esfera de la vida personal o de la esfera individual, ¿no? Nuestras, pues, hemos utilizado o hemos trabajado mucho con un concepto que se llama trauma psicosocial y estos traumas, de alguna forma, no pretenden reducir a las personas a síntomas individuales, sino que lo que permiten es, de alguna manera, reconocer sus afectaciones individuales en la realidad histórica o en la realidad cultural, de género y social en la que se dan estos conflictos, ¿no? El análisis, normalmente, de los impactos que nosotras analizamos, bueno, este aspecto más individual no pretende ser, en ningún caso, un diagnóstico clínico, ¿no?, ni una evaluación psicológica, sino que es un planteamiento, pues, precisamente, de las consecuencias traumáticas que se originan a partir de los hechos violentos, ¿no?, ya sean desplazamientos forzosos, humillaciones, agresiones, amenazas, hostigamientos, todo lo que se da y que sabemos bien que llega cuando llegan las empresas extractivas a los territorios, ¿no? Entonces, bueno, por eso para nosotras es muy importante también esta esfera entendiéndola o no queriendo sustituir un diagnóstico médico, sino precisamente para comprender esa dimensión global que tiene que ver con la esfera individual también, ¿no? Entonces, bueno, por citar algunas cuestiones como más específicas dentro de este ámbito individual, ¿no?, pues, lo que siempre encontramos son situaciones de angustia, expresiones, pues, de experiencias traumáticas, ¿no?, que se vinculan muchísimas veces con esta inestabilidad emocional o con la pérdida del control de la vida y con la incertidumbre que vive la gente en sus territorios, ¿no? Esta angustia experimentada, obviamente, y originada en el conflicto, pues, se ve, por supuesto, transformada en expresiones y en dolores físicos y síntomas corporales, ¿no?, como pueden ser, bueno, pues, el dolor de cabeza, mareos, gastritis, llegar a pérdidas de conciencia, inclusive, problemas estomacales, traquicardias, etcétera, ¿no? Se viven, por supuesto, reacciones emocionales extremas de impotencia e inconformidad y estas situaciones de tensión, en varios casos, nosotras hemos podido constatar que terminan derivando muchas veces o en fallecimientos, en agravamientos de enfermedades preexistentes, incluso en parálisis cerebrales, ¿no? Las reacciones traumáticas también se ven reflejadas, pues, en los cambios conductuales, ¿no?, como la pérdida del apetito, alteraciones graves en el sueño, ¿no?, y también, por supuesto, obviamente, afectaciones de diversos tipos también frente a la situación de amenaza para la integridad física y psicológica, ¿no?, que viven las personas ante estas situaciones de estrés constante, ¿no? Entonces, bueno, pues, obviamente, cuando conocemos lo que ocurre en los territorios, la gente lo que expresa normalmente son situaciones de ira, de indignación, de rabia, de desesperación, de llanto, de frustración, ¿no?, intranquilidad, una falta del sentido de la vida, desesperanza, ¿no?, y muchas veces también situaciones de aislamiento. Y estos sentimientos, por supuesto, una vez más se prolongan a expresiones físicas y corporales, ¿no?, como dolores de estómago, frío, vómitos, mareos, que tienen que ver precisamente con esta situación tan absolutamente estresante en la que se vive cuando incursionan en los territorios conflictos socioambientales. Otro impacto también tiene que ver con el estado de ánimo, ¿no?, con las preocupaciones y la nueva condición que las personas, pues, ya una vez despojadas de su vida, de su territorio, de su hogar, de su existencia, como la conocían hasta el momento, ¿no?, material, cotidiana, laboral incluso, ¿no?, pues, se ven obligadas como a adoptar en esa nueva vida, ¿no? Y en este momento, pues, tenemos la sensación de que la gente lo que hace es cuestionarse sobre el sentido mismo de la vida, lo que en muchas ocasiones, pues, obviamente, se vuelve inenarrable, ¿no? Entonces, bueno, la cotidianidad de la vida que se ha visto limitada precisamente a causa de la intensidad con la que se experimentan estos estados, ¿no?, ya sean de depresión o de ansiedad, ¿no?, para nosotras es preocupante porque sentimos que estos síntomas podrían derivar en síntomas de estrés postraumático, ¿no?, sin embargo, igual, como hemos señalado anteriormente, consideramos que también existen una serie de capacidades para reparar el sufrimiento y también, por supuesto, pues, los efectos que... O sea, las personas presentan mejoras con el paso del tiempo, pero, claro, la situación muchas veces se vuelve crónica porque continúa el conflicto territorial, ¿no?, y esa situación. Entonces, bueno, una cosa importante para lo que hemos venido investigando también y accionando es justamente todo el tema de la medicina tradicional, ¿no?, que sentimos que muchas veces otorga calma, permite afrontar las situaciones y, bueno, las afectaciones de otra forma, de otra manera y, evidentemente, esta medicina forma parte de un cotidiano con un vínculo cultural fuerte, por lo que, de alguna manera, en algunos lugares este tipo de medicina, ¿no?, se ha institucionalizado, pues, bueno, a través de la medicina cotidiana, centros naturistas, igual en los territorios, ¿no?, cuando tomamos en cuenta el conocimiento histórico, ¿no?, que se presenta en las comunidades indígenas de esa nación, ¿no?, es importante considerar, pues, cómo dicho conocimiento representa un recurso natural potente para poder afrontar los efectos del trauma y, a pesar de que esta institucionalización médica, pues, de alguna manera, no representa una solución global o total frente a las reacciones traumáticas, pues, me parece muy importante reconocer que estas alternativas sí muchas veces significan, bueno, un recurso propio de las personas para superar precisamente estos malestares y que muchas veces tienen origen en la ruptura de lo cotidiano, ¿no? Tal vez, por comentar brevemente, los impactos en niñas y niños, pues, nos parece especial especialmente grave, ¿no?, porque aquellos que se ven expuestos a violencia política, pues, manifiestan graves impactos negativos, ¿no?, y se manifiestan igual alteraciones físicas y emocionales, lo mismo que conversábamos en el caso de los adultos, ¿no?, pero en el caso de los niños es especialmente grave, pues, lo que tiene que ver con el rendimiento académico, que se ve perjudicado seriamente, las dinámicas relacionales con otras niñas y otros niños cambian, ¿no?, evidenciándose muchas veces conductas agresivas o problemáticas y, por supuesto, también situaciones de conductas de aislamiento, ¿no?, bueno, y muchas veces, pues, esa situación que ven de preocupación constante en las familias, ¿no?, pues, terminan derivando en situaciones de estrés y angustia para estos niños. Por último, quiero mencionar brevemente que hablar de las dinámicas extractivas, pues, por supuesto, supone hablar de nuevas configuraciones patriarcales, ¿no?, que se superponen a las ya existentes y se refuncionalizan. En estos contextos, pues, la exclusión, por ejemplo, de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de negociación de las ventas, por ejemplo, de las tierras, es bastante habitual, ¿no?, tanto representantes de las empresas como el Estado, pues, fomentan una interlocución exclusivamente masculina e ignoran totalmente el papel de las mujeres como agentes políticos dentro del conflicto y mujeres que tienen incluso sus propiedades a su nombre pasan a ser como ignoradas de alguna manera. Todos los impactos que tienen que ver dentro del abordaje psicosocial con una perspectiva feminista o de género nos parecen muy importantes destacarlo, ¿no?, porque, obviamente, cuando irrumpen las empresas pues se termina generando una dependencia hacia una economía asalariada que normalmente está muy masculinizada y que contribuye, por supuesto, a la subordinación de las mujeres a los salarios de sus parejas. Bueno, hay algunas autoras que hemos rescatado para poder analizar esto a través del patriarcado del salario que habla Federici y que creemos que se expresa de una manera muy interesante en los conflictos extractivos. Entonces, bueno, la sobrecarga de trabajo y las precarias además condiciones laborales pues generan grandes preocupaciones, estados de ansiedad y, por supuesto, muchas veces una sobrecarga de trabajo que también la llevan las mujeres, ¿no? Por otra parte, nos parece importante tener en cuenta que con la llegada masiva de trabajadores hombres a los territorios cuando aparecen las empresas extractivas y la militarización que también es hombres en el territorio además de los trabajadores, ¿no?, se conforman, por supuesto, nuevos espacios masculinizados en los cuales las mujeres pues normalmente presentan sentimientos de miedo, de angustia, de inseguridad y se evidencia claramente las situaciones de acoso sexual a las que están expuestas, ¿no? Y las mujeres muchas veces relatan haber sufrido episodios recurrentes de acoso sexual por parte, sobre todo, de empleados de la empresa y es necesario de alguna manera poner de manifiesto que la irrupción de las empresas en los territorios sin ningún lugar a duda introduce agresiones patriarcales hacia los cuerpos de las mujeres que terminan convirtiéndose igual que la tierra en cuerpos cosificados, apropiables, sacrificables, ¿no? puestos al servicio una vez más del extractivismo. Luego me parece también muy importante mencionar que el sufrimiento padecido por la población frente a los conflictos pues obviamente se convierte en un arma de control para la empresa, ¿no? Que en ausencia obviamente de un estado garante de derechos pues implanta una situación de miedo y terror en la zona y la presencia de las empresas y sus prácticas de continua agresión han supuesto expresiones de miedo en la población ante las amenazas y es un miedo que paraliza y que de alguna manera la empresa utiliza, ¿no? Pues obviamente entre los acosos de trabajadores de la empresa de seguridad la integridad se ve en riesgo, ¿no? Y ese asimismo se siente pues un miedo a manifestar pensamientos, a poder hablar libremente, o sea, en última instancia digamos que lo que se teme es a poder expresar derechos, ¿no? Dentro del propio territorio la construcción de un ambiente de miedo basado en las agresiones, tensiones y hechos violentos que han acontecido en los territorios afectados por actividades extractivas pues provocan situaciones de persecución, de desconfianza, de aislamiento que es muy importante para entenderlo desde una perspectiva psicosocial porque nos permite poner un enfoque mucho más grande y mucho más amplio de lo que implica la incursión en los territorios de estas empresas extractivas. Hasta aquí ha pretendido ser una pequeña síntesis de algunas cuestiones que venimos reflexionando en Acción Ecológica en torno a la perspectiva psicosocial, en torno a qué tiene que ver todo esto con los derechos de la naturaleza, con la defensa territorial y por supuesto también desde una perspectiva feminista y bueno, espero que le resulte interesante la clase, que le resulte interesante las lecturas y quedo atenta a sus comentarios pues con muchas ganas de leerles.